Onda ha diseñado una nueva generación de su famoso robot humanoide Asimo, ahora capaz de correr más rápido, subir escaleras y reconocer múltiples caras al mismo tiempo. El nuevo Asimo, que recorre el mundo en 2014 y recientemente recaló en Europa, tiene capacidades físicas y de inteligencia más avanzadas que su predecesor. Las mejoras en su inteligencia suponen que Asimo puede reconocer caras y voces de diferentes personas hablando al mismo tiempo. El robot también puede interrumpir su tarea y cambiar su comportamiento en base a lo que hace la gente de su alrededor. Por ejemplo, puede predecir la dirección en la que caminará una persona y tomar una dirección diferente para evitar chocar con ella. Otras mejoras incluyen una mayor destreza de sus manos, similares a las nuestras, para hacer cosas como verter líquidos o su capacidad para correr más rápido, a una velocidad de 9 kilómetros hora. Asimo también puede correr marcha atrás, subir y bajar escaleras de una manera más natural o saltar sobre una pierna. Con una medida de 130 centímetros de alto, la versión actualizada de Asimo ha perdido algo de peso con respecto a su predecesor. Ahora pesa 50 kilos.